Hola, ¿qué tal? Soy Diana Monroy, Diana Monroy, ¿cómo yo? Bueno, en este video me quedo a hablar con un tema muy importante, pero que realmente se puede seguir el escrito de vida desde el internet. Personalmente se puede seguir del internet. Bueno, pues no sé nada más en este video, porque precisamente estoy en un lucero que es 100% pagado a través de internet. Entonces, precisamente el día de hoy, cuando estoy llegando a una playa de Aruba, y si se puede vivir un estilo de vida diferente, puede ser para que puedas vivir el estilo de vida en internet. Tú necesitas tomar acción, lo más importante es que tome esa acción, y que tú hagas tus sueños realidad. Lo que tú necesitas es realmente querer un estilo de vida diferente, vivir esa libertad que uno quiere. Yo estaba en un negocio tradicional, estaba en un negocio tradicional, porque yo dije, bueno, yo sé que hay más cosas, como era, yo sé que hay un encuentro por conocer. Bueno, yo lo que hice fue comenzar mi negocio con internet, que fue lo que hice, tener presencia en internet con un blog. Precisamente yo comencé con un blog, empecé a crear lo que es mi marca personal, empecé a darme a conocer yo a través del internet, de video marketing, de diferentes estrategias. Así que, por supuesto, de esa forma es como yo he logrado conectar el internet. ¿Qué es lo que yo hago? Vendo productos a través de internet, productos digitales a través de internet. ¿Qué es lo que yo hago? Y es así como yo, gracias a eso, pues puedo, ahora sí voy a viajar por el mundo como ahorita, en las playas de Aruba. Así que, definitivamente, si se puede, si tú te ves en este video, es porque seguramente tienes la idea de que puedes ganar dinero en internet. Y yo te lo digo, si se puede. Lo que tienes que hacer es tomar acción, tomar la decisión y comenzar a hacer tu negocio, ¿ok? Y, bueno, precisamente por eso, he creado un curso totalmente gratis, donde, bueno, tú vas a aprender todas las estrategias que yo estoy utilizando para llevar a todos mis negocios y ganar 100% el dinero del internet. Lo único que tienes que hacer es dejar tu nombre y correo aquí, abajito, para que, bueno, te pueda llegar el curso total totalmente gratis. Un 5 de las estrategias donde tú vas a estar recibiendo todos los tips y estrategias que yo estoy aplicando en mi negocio. Así que, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, y te dejo con esta lista hermosa de la playa de Aruba. Bye. Pa' todos.